Referente a los videos que circulan en redes sociales por una señora que se habría desmayado en un micro. El chofer con los pasajeros la llevaron de emergencia a un centro de salud. El director de este centro desmiente que no fue atendida. El paciente llega en un micro del servicio público y solicitan atención. Y el médico de turno que en ese momento estaba, acude a la atención. No es que no se la atendió. La acude a la atención, hace una evaluación y el médico determina que por la condición de la paciente ella, que iba a ser referida a un centro de atención de tercer nivel. Se llamó a las ambulancias para que esta persona sea derivada a un hospital de tercer nivel y así brindarle una mejor atención. Ella, que iba a ser referida a un centro de atención de tercer nivel, o sea de mayor complejidad. Luego de hacer la atención, el médico y la enfermera tienen que hacer, comunicarse, llamar a la ambulancia, que efectivamente eso se hizo.